El primer día de los Sácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron sus discípulos, «¿Dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua?». Envió entonces a dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decida al dueño de la casa. El maestro pregunta, «¿Dónde está mi sala en que coma la Pascua con mis discípulos?». Él os mostrará una sala grande en el piso de arriba, alfombrada y dispuesta, «Preparad allí para nosotros». Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad y encontraron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Mientras cenaban, tomó pan y, dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio y bebieron todos de él. Y les dijo, «Esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Os lo aseguro, ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beban nuevo en el reino de Dios». Y recitado el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. ¡Gracias! ¡Gracias!